Esto es lindo hasta de noche, pero más lindo que tú. Mi amor. Ya me imagino los comentarios. ¿Qué hombre más desabrido es Félix? Mariel tiene que cuidarse. ¿Verdad, Otin? Outfit check para salir a cenar. Ya tengo mi chancleta de siempre porque mi tenis lo dejo en el carro y Félix no me lo quiere buscar. Me gusta negra. ¿Puedo enseñar cómo? ¿Cómo suena? Me enseñar cómo suena el bebé. No estoy tan insoportable. Entonces, miren, me puse concealer abajo de los ojos, un poquito en la mejilla, un poco en la frente. Pero tengo que difuminar mejor. Y ahora me voy a poner el polvo. Ok, make up ready. En el concealer, me puse polvo por arriba, Flair Beauty, un poquito de arriba en la ceja, un poquito de lashes, pero casi que se dice mi gloss. Y yo, miren el bebé, que me puse tan bebé. Que los amo. Outfit check. Y se durmió, pero así nos va. Señores, bajamos súper tarde para la cena. Porque realmente, Austin estaba insoportable de que se quiera dormir, pero no duerme. O sea, como de que tiene sueño, pero no se duerme. Y fue un lío dormirlo. Y cuando yo lo dormí, yo me quedé dormida con él. Y Félix se quedó viendo una serie. Y realmente, cuando Félix me levantó como vaina, yo le dije, ay no, yo no quiero ir ya. Y yo le dije, ve tú. Y él como que no, yo quiero estar contigo, vamos. Y fue como un esfuerzo para yo bajar. Y al final, bajamos. Y cuando vamos a entrar, nos dicen que te has cerrado. Vamos a pedir room service. Pero estoy como que súper black porque me maquillé en balde. O sea, miren, si yo me arreglo no es nada, pero maquillame. Y ese de aquí yo no me puse base, pero eso es como que, ay Dios, qué pesado. Pero no quiero tampoco hacer nada, ¿no? Dice, por eso. Ni nada. También me pesa de que Austin anda ahí en su coche dormido. Y es como que, Dios mío, Austin, yo lo pude acostar en su corral tranquilo. Es un lío, es un lío. De verdad, eso, o sea, esto me pesa obviamente más que lo del maquillaje. Que el pobre Austin te hay rututeando en el coche. Pero ya no vamos para la habitación. Pero en el sentido de comida y todo eso, yo no he disfrutado este hotel. Porque es que, miren, fue un malito lío, pero yo conseguí un café. O sea, un café bueno. En la habitación tenían como el... La crema o la que a mí me gusta. Un lío para hacer ese café. En esa cafetera y en esa vaina tan rara. Porque ese café sale súper claro. Lo he hecho como tres veces y sale claro y malísimo. Tampoco he conseguido un postre. Porque ya lo iba a conseguir aquí. En la cena, se supone, y cerrado. O sea, qué vaina. Yo como que, si no me heriendo, algo dulce. Yo me siento como que, o sea, incompleta. Ya nos vamos a la habitación. Tristes. Tres, tres tristes tigres. ¡Qué loque! Ya amaneció. La mala racha de anoche. Nos la vamos a desquitar hoy. Son las ocho de la mañana. Vamos a desayunar, no acaba con todo. Y yo me voy a bañar ahora. A ver qué me pongo hoy. Hostia, ya lo bañé. Lo voy a cambiar cuando yo termine. Porque mi amor, lo cambia y se ensucia. Entonces lo voy a cambiar cuando yo termine de cambiar. Y les muestro todo. El desayuno. La cena. El desayuno de la comida. Este es el outfit de hoy. Miren qué cute traje baño. Lo compré hace mucho y lo guardé para Félix. Ya no te quejes. Mi amorcito. Ya. Miren al Titi y la leyenda. El risol en la mañana. El mío. Felicidad completa con el marido. Ya hay sombra. Eso es lo que me pongo. Por lo menos la tela baixa. Sí. Así que vamos a desayunar. Félix quiere tostadas francesas. Y yo las quiero españolas. Me un chito. Lejos. Gracias por ver el video. 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 Me puedo acostumbrar a esta vida, me puedo acostumbrar, la vida que merezco. Voy a cambiarme para ir a como pique snacks o algo porque ya me pico el hambre y no sé, quiero como dulce, quiero café, quiero de todo, de todo, a sacar el jugo al sol. Vamos a cambiarnos, miren sinceramente, aquí en confesiones. Yo he gozado, o sea, me lo he pasado muy bien, me lo he pasado super bien en familia, pero Dios mío. No lo he gozado, yo lo he gozado con la carnaval. Yo tengo esto aquí, lo odio. Esto es como una crema. no se me ha quitado todavía pero hay que tener paciencia se va a quitar se está acabando el locador está pensando para el cuarto para otro lo tengo ya íbamos para el coffee shop y me estoy devolviendo porque dejé el pamper de Austin va a cambiarlo ese pamper del guiata full a veces me pasa eso o sea no siempre eso es muy malo realmente tú dejas a tu hijo pila de horas con un pamper sucio pero ahí de eso como que yo como que yo estoy en los sitios y como que tengo que cambiar el pamper y no lo hice y eso me molesta que después la gente piensa que yo soy descuidada con eso y no es así